... Le va a tocar al que es pentacampeón de nuestra liga arrancar esta jornada, a Fabián Armoa, técnico de selección argentina también en los Juegos Olímpicos, bicampeón sudamericano, tercer puesto en el Mundial de Clubes, la trayectoria del técnico del actual campeón, del pentacampeón UPCN de San Juan. Fabián Armoa nos va a hablar en principio del entrenamiento, de ataque y contraataque con pase positivo. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito de algo mío, algo que me pasó, algo que tuve que solucionar y de la forma que lo hice. Lamentablemente no puedo decir que eso sirva, que eso sirva, que eso hay que hacerlo, que eso es así. A mí en determinado momento me sirvió, yo se los traigo, si a ustedes les parece bien lo tomarán para sus entrenamientos. Hace unos años atrás, después que ganamos la primera liga, tuvimos que reorganizar el equipo, se fueron los dos jugadores de punta, se fue el opuesto, trajimos unos reemplazos, y el jugador que trajimos como receptor principal, si bien cumplía con el rol, no tenía la calidad de pase que teníamos el año anterior. Entonces, bueno, fue a los tumbos nuestra recepción durante todo el campeonato, finalmente logramos ganar, salimos bicampeones, bueno, pero eso nos quedó. Y entonces decidimos para la tercera temporada jugar sin receptores, sin esa calidad de pase que todos queremos tener en nuestro equipo. Por cómo venía la historia de la liga. Nos encontramos con el problema, que una vez que habíamos contratado todo el plantel, aparecieron en esa temporada el equipo de Mar del Plata, muy bueno, por cierto, con Bruno, Samicá, Uriarte, bueno, ya todos ustedes los conocen. Y estaba Bolívar con Chiba, Denis, Suyo. Es decir que toda nuestra idea se iba a caer, se iba a caer. Ganamos la Copa Club, la final contra Mar del Plata, dos días antes nos habían ganado 3 a 0 y no habíamos pasado los 18 puntos. Se dio que ganamos, pero no lo tomamos como un gran mérito, porque realmente nuestro juego no era lo que queríamos. Festejamos, por supuesto, pero ahí se creó otro desafío. Sabíamos que si no corregíamos no íbamos a llegar. Entonces nos encontramos con atacantes de primera línea, muy buenos, una recepción mala y un armador de mucha precisión. Entonces tuvimos que cambiar. Tuvimos que cambiar, la recepción nos llevaba muchísimo tiempo de trabajo. Trabajábamos la parte técnica, trabajábamos en lo táctico, en el sistema, en los saques flotados, en los saques saltados. El 50% de nuestro tiempo lo ocupábamos en recibir. Los resultados no eran buenos, no mejorábamos, no teníamos esa calidad que todos queremos para la recepción. Entonces, en una reunión, decíamos, bueno, acá el objetivo no es recibir bien, sino rotar. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que hacemos? La primera decisión que tomamos fue convencer al equipo de que este equipo no iba a recibir y que sí podía atacar sin recibir. Entonces, era la mejor situación o la situación que quería lograr el equipo rival, que era que nosotros tengamos un pase positivo, entendiendo un pase positivo, un pase que no permita todos los frentes de ataque. Un pase separado. No era fácil decirle al jugador, mire, no vamos a entrenar más la recepción, vamos a entrenar el ataque. Los convencimos y como propuesta, el primer punto fue prohibir la pelota cómoda, la pelota semi, jugamos muy rápido si tenemos pase doble positivo, jugamos muy lento, en pelota muy alta, si tenemos pase positivo. Hubo que reeducar a toda la gente porque todos los jugadores atacan rápido. La pelota alta estaba olvidada. La propuesta nuestra era eso. Bueno, vamos a jugar con pelota alta. No fue fácil la decisión, pero con el paso del tiempo lo fuimos comprendiendo. Entonces, lo primero que hicimos es determinar una zona, que se ve ahí en la pantalla. Esa es la zona del pase doble positivo. Todo el receptor ubica esta pelota en su zona con una altura determinada, pero en esa zona. Nosotros dijimos, bueno, a esa zona la pelota no puede ir. Sigo explicándoles, no es que no va a ir la pelota a esa zona, pero eliminar una zona del campo, para poder acostumbrarnos a jugar fuera de esa zona. Porque entendemos, en el nivel de liga nacional, cuando la pelota entra a esa zona, la verdad es que el bloqueo del otro lado se hace difícil. Entonces, creamos todo un entrenamiento sin esa zona. Como propuesta, todos nuestros juegos de entrenamiento los fuimos adaptando a esto. A esto. Que era, a ver, no es algo novedoso ni nada. Lo hacen todos los entrenadores pegándole a un jugador que no la recibe bien y a partir de ahí se hace, o no la defiende bien y a partir de ahí se hace el juego. Bueno, mi hombro, el de mis colaboradores, pegamos, pegamos para allá, para allá, para allá, a cualquier lado. Los jugadores juegan por los puntos y dicen, pero mira la pelota que tiraste, mira la otra. Bueno, anulemos todo eso. Anulemos todo eso. El entrenador la tira así, fácil, y ustedes no la pueden meter en esa zona. Bien, ¿cuál era la propuesta? Porque además nosotros teníamos que entender que esto es un juego, ¿sí? Y hay que jugar con eso. Hay que jugar. O sea, nuestros partidos iban a ser así. Nuestra recepción era mala. Teníamos más probabilidades de que la pelota no vaya a la zona amarilla, de que vaya. ¿Sí? Bastaba cualquier saque para que nos saque de esa zona. Entonces, claro, ya habíamos trabajado la pelota alta, ya nuestro armador se acostumbraba a tirar pelotas altas. Ahora era hacerse el juego, hacerse en el juego, ¿sí? Y jugar por los puntos. ¿Qué proponemos? Yo les pongo un ejemplo, les traje un ejemplo. ¿Sí? Nosotros le llamamos doble jugada, que es reconfirmar el punto. Es decir, un set normal, un juego normal, donde al punto se rote, qué sé yo, quien obtiene el primer punto, recibe una segunda pelota lanzada por el entrenador, ¿sí? Y el pase no puede ir a esa zona amarilla. ¿Sí? Si logra la segunda pelota, entonces anota. Entonces, ahí recién anota un punto. Si no puede hacer las dos pelotas, sigue rotando, sigue el juego como siempre. Entonces, para la primera pelota, que era de saque, si recibe bien, recibe bien, bienvenido. ¿Sí? Mejor para nosotros. La segunda pelota, fuera de esa zona. Necesitábamos, aún con esos pases, digamos, defectuosos, que iban hacia cuatro, hacia dos, pase a posición ocho, mantener los frentes de ataque. ¿Sí? Mantener nuestros cuatro frentes de ataque. Y con trabajo, con trabajo, después lo van a ver en el video al final, eso se iba logrando. Pero ya no nos molestaba, ya no nos molestaba el saque, cualquier saque. Porque nosotros podíamos rotar de todas maneras. Entonces, digamos, como consigna para una de las, para el ataque o el contraataque, era que la pelota, la segunda pelota no entre en la zona amarilla. Ya, como concepto de bloqueo para mantener nuestro entrenamiento dentro del mismo juego, ponemos tres zonas, entendiendo la zona uno, jugaríamos el bloqueo uno contra uno, la zona dos, un bloqueo de lectura, en la zona tres proponemos el triple bloqueo. Que no es más ni menos de lo que nos hacían los equipos rivales. ¿Sí? Con pase doble positivo, nos jugaban a los primeros tiempos, uno contra uno, por las puntas, y con pase dos esperaban, con pase tres se nos venían los tres bloqueadores. Entonces, digamos que no alcanza, no alcanza con esto, ¿no? Porque nosotros decimos, está el entrenador lanzando una pelotita, ¿sí? Y jugamos sobre esa pelota. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Atacando o contraatacando? Bueno, diferenciemos. Cuando queremos trabajar más sobre nuestro ataque, entonces la segunda pelota se tira cuando los jugadores están formados nuevamente en posición de recepción, más o menos, dentro de la cancha, para que salgan y atacan las pelotas altas. O, cuando queremos jugar el contraataque, los tres de adelante salen desde la red para jugar el contraataque. Siempre seguimos fuera de la zona amarilla. Entonces, esto es lo que les decía, la diferencia de ataque y el contraataque. Y proponemos juego. Proponemos juego. Con ese juego de doble jugada, decimos, bueno, de 0 a 8, los pases van detrás de la línea, en posición 8. Del 9 al 16, tiramos la segunda pelota a 4 o a 2. El 16 al 25, fuera de la zona o detrás o a zona 4. Porque la de zona 2 es muy parecida, se corre un poquito el pase, no presenta mayores problemas. Sí la de atrás, sí la de 4. Esto, a ver, lo hacemos como ustedes quieran. Si quieren tirar siempre la pelota al mismo lugar, se tirará siempre la pelota al mismo lugar, no importa. No importa el tablero, no importa nada. Pero con el correr del tiempo, trabajando siempre sobre la misma actividad, los cambios que tenemos son esos. Cuando jugamos el contraataque, en alguna parte del set, hacemos que juegue la primer pelota al armador para que levante central, libero, etc. o cualquier otro que esté designado, o sumamos las pelotas afuera de la cancha. Directamente el entrenador la tira afuera de la cancha. Son pelotas fáciles, son pelotas fáciles, entregadas. Son free ball, free ball, pero que no se pueden pasar a la zona amarilla. El entrenamiento, así, una pelota a otra de la otra, una pelota a otra de la otra, sinceramente es de mucha intensidad. De muchísima intensidad. Entonces, por eso proponemos del 0 al 8, del 9 al 16, porque hay que parar, hay que parar. Como colorario de esto. Digamos que nuestro equipo se hizo fuerte en ataque. Realmente se hizo fuerte en ataque. No nos preocupaban los saques del otro lado. Sí, nos empezó a preocupar otra cosa, que era el pase doble positivo. Bajaron nuestros números con la recepción perfecta. Ahora teníamos problemas cuando la pelota iba a la zona amarilla. Fuera de la zona amarilla éramos expertos. Expertos. Ahora tuvimos que revisar otra vez y sacar la zona amarilla y hacerla. Fue, creo, nuestra mejor temporada. Ganamos todos los torneos, fuimos al sudamericano, ganamos en Brasil 3 a 0 con pelota alta. Para mí, una satisfacción, porque era algo que no se había dejado de usar, pero todos queremos ese juego rápido, bonito, hermoso, de firulete. Y la verdad es que yo no tenía esa gente. Tenía unos jugadores extraordinarios jugando contra bloqueos altos. No puedo decir que por esta situación hemos ganado, porque además de esto, qué lindo, juegan con pelota positiva, jugábamos con cuatro o con cinco receptores. Que estaban así, un poquito disimulados, pero todo el equipo estaba comprometido en la recepción del saque. Pienso que, para cerrarlo un poquito y alguna pregunta que quieran hacer, pienso que esto es solo un ejemplo. Por ejemplo, digo, no nos quedemos, a ver, mi equipo no recibe. ¿Entreno o la recepción? Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿hasta cuándo? Que esa es la parte más difícil. Es muy difícil decirle al armador que esa pelota que es positiva, él la tiene que convertir en doble positiva. Dice, ¿de qué me estás hablando? Te estoy hablando de eso. Ponete en posición, salí rápido, ponéla acá arriba, doble positiva. Ni el estadístico que está allá se da cuenta. Vos la tenés que hacer. Entonces, digo, buscar alternativas por otro lado. Lo primero que se ve, así, que tengo acá, es el equipo que recibe mal. Paenza diría, ¿cómo es? Pensamiento lateral. O sea, busca otra cosa, esto no va a solucionar. Busca otra cosa que te puede ir mejor. Bien, yo tengo para mostrarles cómo era el juego. Que no hay que imaginárselo, sino que hay que verlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.